Música Siempre listos y alegres falleros bajo el cielo de diófano azul Desde el sol tropical nuestras frentes pone el aureo fútbol de su luz Siempre listos y alegres falleros bajo el cielo de diófano azul Desde el sol tropical nuestras frentes pone el aureo fútbol de su luz Puventud, puventud adelante firme el paso y herida la frente con alegre sonrisa en los labios tiene el alma una eterna ilusión Dominando el lejano horizonte escalemos las altas montañas al compás de los santos espales al hogar a la patria y a Dios Música Siempre listos y alegres falleros bajo el cielo de diófano azul Desde el sol tropical nuestras frentes con el aureo fútbol de su luz Siempre listos y alegres falleros Siempre listos y alegres falleros bajo el cielo de diófano azul Desde el sol tropical nuestras frentes con el aureo fútbol de su luz Como símbolo pierde la idea Sobre el mar, la llanura y el monte flote al viento la santa bandera Que en sus pliegues faltita el honor Su color es color de esperanza Y el callado rumor que la envuelve Es la voz de la madre que canta Con arrullos de cárnido amor Música Siempre listos y alegres falleros Bajo el cielo de diófano azul Desde el sol tropical nuestras frentes con el aureo fútbol de su luz Siempre listos y alegres falleros Bajo el cielo de diófano azul Con el aureo fútbol de su luz Desde el sol tropical nuestras frentes Con el aureo fútbol de su luz